En Montoro y en su oficina de turismo que se encuentra en calle Corredera número 25 se encuentra la exposición de miniatura del paso de misterio de las tres caídas de Sevilla obra del joven artista montoreño Javier Galvez Madueño una exposición que estará hasta el 30 de abril en la oficina de turismo de Montoro abierta domingos y festivos de 10 de la mañana a 2 de la tarde